Hola, muy buenas tardes, estimado profesor Eduardo Russo, director del Doctorado de Artes de la Universidad de La Plata. Tenemos mucho que conversar, pero yo quisiera partir mostrándoles un libro, que es uno de los últimos trabajos de Eduardo, que se llama Archivos, Lecturas, Perspectivas, Cines y Artes Audiovisuales en América Latina. Una compilación que hiciste junto a Gerardo Joel. Este libro, que a mí me gustó muchísimo, aborda fundamentalmente el tema de la memoria, el cine de ficción y la memoria hoy día en Latinoamérica. ¿Cómo ves esa relación? ¿Cómo la visualizas desde una mirada, digamos, más amplia hacia el continente? Hola, Mónica. Bueno, empezar por este tema para mí es muy grato, porque tiene que ver con comenzar con algo que es muy actual en mis preocupaciones. Pero al mismo tiempo se dimente una trayectoria de varias décadas, donde uno no era que trabajaba el tema, sino que el tema lo venía trabajando uno como investigador. Y evidentemente, en las primeras décadas del siglo XXI, esto es un tema urgente y que permite que uno se haga cargo de la enorme mochila que el cine carga sobre nosotros en cuanto a ser una máquina generadora de memoria. Uno piensa el cine latinoamericano hoy en día como una configuración múltiple, muy diversa, pero al mismo tiempo permite, con esos efectos de memoria, pensar una identidad que no hace tanto a lo que uno podría pensar como lo programático, sino a ciertos aires de familia que permiten hablar de esta zona de pertenencia. Entonces es algo que nos permite revisar un pasado, ver qué efectos de sentido producen sobre el presente y también pensar dónde estamos parados hoy en día y cómo proyectarnos en un futuro. La vigencia de este tema, el tema de la memoria, los derechos humanos, la justicia, la hemos visto en producciones muy recientes como el caso de 1985, 1976, el caso de Argentina, Chile. ¿Cómo ves esa preocupación temática de los guionistas y realizadores? O sea, al parecer el tema de la memoria y de la historia sigue siendo una preocupación dentro de las narrativas contemporáneas. Sí, absolutamente. Creo que también eso abarca a realizadores y realizadoras tanto del campo de la ficción como del documental, porque implica esto que comentabas antes de ser trabajados por el tema, ¿no? Como que no es algo que uno elige, sino que es algo que de alguna forma u otra se convoca cuando uno empieza a pensar de qué manera uno, narrando historias, por ejemplo, se conecta con la dimensión histórica en el sentido de esa otra historia que habitamos en nuestras sociedades. Y esto tiene que ver también, creo, con un efecto de lo cinematográfico en particular dentro del panorama audiovisual general, un panorama ligado al mundo de lo televisivo, también de los nuevos medios, ¿no? Que ya no son tan nuevos, que llevan 40 años entre nosotros, ligados a la revolución digital. Se empieza a hablar de nuevos medios a finales de las décadas del 80, pero ya en las últimas décadas son parte de la sociedad de redes, de lo que implica una cantidad de recursos que crecientemente son audiovisuales también. Nuestra experiencia audiovisual contemporánea está muy incerta en todas estas posibilidades. Y el cine tiene como una función especialmente importante en torno a ese panorama muy complejo, que es la de funcionar no tanto como una máquina preservadora de la memoria, sino como una máquina reactivadora de la memoria como trabajo. Porque no nos olvidemos que la memoria no es un depósito inarte, sino que es un trabajo por hacer también, ¿no? Saliéndonos un poco de la ficción, yendo hacia el documental, lo que tú llamas más cine de lo real, digamos, como un concepto que te acomoda. También has trabajado ese tema recientemente en la producción latinoamericana de los últimos 10 años. ¿Cuáles son las tendencias que observamos? Uno de los temas que tú veías era el trabajo desde la subjetividad también y la performatividad. Cuéntanos un poco qué has podido analizar de esta producción del cine de lo real. Sí. Históricamente yo me acuerdo cuando comencé a trabajar en esto en los años 80, inicio de mi vida profesional y académica, estaba muy volcado a cine de ficción. Era un rabioso cinéfilo de ficción. Y no me ocupaba sistemáticamente del campo de lo que entonces se llamaba documental. Hubo un giro que lo podría localizar a fines de los años 90, a principios de la década siguiente, que tiene que ver con el surgimiento de lo que algunos llamaban documental de creación, recuerdas, ¿no? O documental de autor, que si bien tenía importantes escultores previos, empezó a ser como una oleada de nuevas formas de ver el documental en esa década. Y ahí empecé a haberme involucrado también, ser trabajado por esas producciones. Claro, tiene que ver con relaciones posibles del cine y del mundo, ¿no? El mundo que nos espera después de que nos enfrentamos a la pantalla. O el que está ahí esperando ser registrado, filmado o capturado por cámaras y micrófonos. Y qué hacer con eso y cómo tomar un punto de vista frente a ese mundo. Entonces, lo que me empezó a interesar de una manera sistemática, a partir del año fin de los 90, a principios de 2000, es cómo ciertos realizadores y realizadoras empezaron a entablar relaciones con un mundo que empezaban a refrescar el contacto del cine con eso que aguarda uno más allá de la pantalla. En el mismo momento que a veces en el cine de ficción y en el cine especialmente ligado a los grandes emprendimientos comerciales, pensemos en Hollywood aquel entonces, se cerraba mirándose su ombligo, ¿no? Casi como si fuera un cine de espectáculo mirando el mundo del espectáculo autofagocitándose. Entonces, una especie de reconexión muy poderosa de aquel efecto de los Lumière con el cine, ¿no? Pensar qué es lo que está ahí aguardando y qué es lo que esta máquina puede decirnos en nuestro trato con el mundo. Y al mismo tiempo, sin olvidar que también lo que importa es cómo documentar sabiendo que alguien está desarrollando algo que tiene que ver con su punto de vista sobre lo que está mirando. Y hablando de los puntos de vista, tú señalas que estas narrativas, digamos, desde el cine de lo real, están orientadas quizás hoy día hacia elementos más objetivos justamente y cómo se abren temáticamente, cómo entran temas, cómo la diversidad. Y estoy pensando también que es algo que no viene solamente en los últimos 10 años, ya a fines o a principios del siglo XXI, a fines del XX, digamos, veníamos observando este elemento que nos hablaba de historias personales. Por ejemplo, aparecieron muchos documentales sobre hijos, ¿no? Los hijos de quienes habían sufrido durante las dictaduras, etc. ¿Hoy día ves una tendencia a abrir ese panorama de lo subjetivo hacia temas como identidades de género y otros temas, digamos, que van en la búsqueda también de lo subjetivo a lo personal? Absolutamente, sí. Cuando uno dice cine de lo real, a mí no es una denominación que me seduzca 100%, pero es una denominación que rompe un poco con lo que uno podría pensar cuando dice estrictamente documental. Que en algunos ámbitos hasta se piensa en un formato muy procliva al reportaje televisivo, ¿no? Es un cine que arroza lo real y al mismo tiempo admite las complejidades, lo que todavía está inacabado, el misterio que de alguna forma ataña a lo real. Esta cuestión ligada a lo que antes te comentaba del punto de vista y explorar, por ejemplo, identidades o explorar condiciones existenciales, tiene que ver también con una cuestión de escala, ¿no? Uno a veces de pronto cuando piensa el campo documental en relación a la ficción, tiene tendencia a pensar como si fueran reinos separados, ¿no es cierto? Como si fuera el reino mineral y el reino vegetal, o el reino vegetal y el reino animal. Cuando uno empieza a ver de qué manera esto convive, hay un gran investigador de este campo que es americano Bill Nichols, dice que la diferencia es más parecida a la que hay entre legumbres y verduras. Hay como una zona donde uno empieza a ver que la convivencia a ciertas áreas de indefinición o de pasajes que no son tan claros. Entonces, de pronto, es una forma exploratoria de encarar el cine, a veces a pequeñas escalas, muy ligadas a la independiente. En algunos casos habrás visto también conectadas con esfuerzos que son altamente singulares, individuales, ¿no? Gente sola trabajando con pequeños grupos. Sí, Nichols definió, digamos, varios tipos de documental, ¿no es cierto? Y dentro de eso, tú también marcas una tendencia en el documental de los últimos 10 años a el documental de observación. Mencionas, por ejemplo, el caso de Surire. Y ahí yo me atrevo a decir cómo también parte esa mezcla, ¿no es cierto? No solo de observación, sino que también con la experimentación sonora. Absolutamente. Entonces, ¿podrías hablarnos un poquito de esa tendencia? Sí, es una observación nada inocente, por empezar, porque juega con aspectos conectados con la mirada. Y cuestiona también la mirada. Entonces, de pronto uno puede encontrar efectos de apego y desapego, de ironía, de distanciamiento, de cálculo de esas distancias, de cómo uno se ve involucrado en eso que está siendo observado. O sea, no hay nada que se remite a una manera así completamente inocente o candorosa a algo objetivo. Todo lo contrario. Hay una construcción en torno a ese objeto, ¿no? Por empezar, también son como piezas que uno no las ve sobre un tema, sino que van construyendo su tema. Y construyendo el mismo acto de que la película cobre forma. Por eso es interesante usar un término en este sentido, que también está muy en el candelio de hoy en día por muchas razones, y está bien que así sea, que es lo performativo. Lo que se hace en el acto mismo de elaborar el discurso. De hecho, estas formas performativas hacen justamente a los sujetos implicados, porque también son las formas en que un sinasta o una sinasta se construye en el mismo como observadores y después como alguien que está elaborando un discurso X, que también tiene su cuota de ficción. O sea, no es que sea antitético a la ficción. Pero ahí lo performativo tú lo enuncias no como una categoría, sino como una característica en una línea de los documentales. Hay un trabajo que tiene que ver con esto de dar forma en el mismo acto de discurso. Pero al mismo tiempo, un discurso que interviene en lo social. Absolutamente, claro, claro, justamente. Sí, porque no es algo que de pronto mantenga una relación de cierto tipo de despegue. Al contrario, modifica. Uno cuando hace una película está echando algo al mundo, y evidentemente en ese echar algo al mundo, algo de ese mundo se transforma también. Hay discursos, como estoy pensando en el último documental de Patricio Guzmán sobre el estallido social, donde hay claramente una especie de intervención desde la realización cinematográfica. Sí, que se hacen con esa conciencia muy clara estar interviniendo. Y con un sentido de urgencia también muy importante. Sí, es interesante porque a veces aparece esa dimensión de urgencia e intervención en una coyuntura determinada. Y a veces aparecen como cocinas mucho más lentas, más elaboradas a lo largo de años, y que permiten que a veces los proyectos vayan mutando. Esto que te contaba sobre la no diferencia taxativa entre ficción y documental, recuerdo que la viví en los últimos años en un proyecto, el último proyecto de Paz Encina, directora paraguaya, EAMI. EAMI, cuando estaba gestando la película, Paz decía mi documental, y al final no terminó siendo documental. Pero entre muchos años lo pensó como un documental. En cierto momento tuvo que pasar a ser ficción. Sí, los bordes difusos entre la ficción y el documental. Hay un tema que también me interesa que abordemos, que tiene que ver con esto de los nuevos formatos y las nuevas tecnologías que se han incorporado al cine. ¿De qué manera ha cambiado la forma de narrar? ¿O simplemente mantenemos las estructuras más o menos convencionales y lo que cambia simplemente es el uso de la tecnología? Estoy pensando no solamente en las cámaras, sino que en las posibilidades de postproducción, en el uso de celulares para poder filmar. Sabemos que hay películas que han sido filmadas solamente con cámaras celulares. En fin, ¿de qué manera ves tú un posible cambio, entre comillas, en la manera de filmar a partir de la disponibilidad de estas tecnologías? Sí, yo creo que habitamos una revolución integral. Esto tuvo varias etapas, ya lleva cerca de 40 años. Lo que pasa es que los que nos dedicábamos al cine en ese momento no lo percibíamos tan claramente en el siglo pasado. Lo percibíamos como que esto tenía que ver con una pequeña zona de lo cinematográfico o lo audiovisual. Pero ya son como tres grandes etapas que vimos. La primera era la aparición de nuevas imágenes, imágenes que pronto eran fabricadas por computadoras y como veían con las imágenes fotográficas. Luego aparecieron las nuevas formas de captura de lo real, después de aparecer esta cuestión de las imágenes fabricadas, modelizadas por lo digital. Y que esto se da también en ese giro que va de los 90 al año 2000 y que permitió como nuevas soleadas de creación documental, por ejemplo, el surgimiento del nuevo documental en China. Gente como Wang Bing, que comienzan a partir de cámaras digitales, miniaturizadas, que empiezan a poder hacer un documental que era imposible la década anterior. Y en los últimos 15 años, uno podría localizarlo a fin de la primera década de este siglo, comienza una enorme revolución de archivos, que también es parte de la revolución digital, que permite el trabajo sobre lo hecho por otros y generar obra a partir de eso, a partir de lo que sería la implantación de una cierta lectura, una cierta mirada, construcciones nuevas. Yo me animaría a pensar que esto es mucho más que un nuevo set de herramientas. Es que hacemos un giro rotundo en una especie de ecología del audiovisual. Y el cine, sin embargo, mantiene una identidad dentro de ese término, ¿no? Como que está en la sala y está en las plataformas y está en nuestros celulares también. Aquí tocaste un tema que me interesa muchísimo, que es el tema del archivo y su puesta en valor. Cómo las películas de metraje encontrado, digamos que han estado últimamente muy de moda, permiten poner en valor el archivo. Incluso el archivo no solo, digamos, entre comillas, profesional, sino que también las películas familiares, el cine doméstico, ¿no? O el cine amateur. Entonces, me gustaría que nos refiriéramos un poco a cómo ves tú esta emergencia, ¿no? De las películas de metraje encontrado o fanfutados. Es un mundo fascinante, realmente, porque uno a veces piensa cine o dice cine y piensa largometraje de ficción manufacturado en forma industrial para ser visto por masas, ¿no? Y resulta que el cine, desde el mismo comienzo, tuvo zonas de crecimiento en la mano de gente que filmaba a su familia, que filmaba a su entorno, o que filmaba porque, de pronto, tenía que informar de algo a otra persona en el marco de una industria. Todo eso es parte de un cine que, evidentemente, hoy en día está alimentando una memoria del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Entonces, y no solamente el mundo cinematrófico, sino todo un mundo audiovisual que viene en la historia de la televisión, que llevamos con ella 70 años en nuestros países y en otros países más todavía, y el mundo de nuestros archivos audiovisuales de etapas posteriores del mundo del video, la revolución del video que se empieza a producir en la década del 60 de a poquito, y que empiezan con los Sumatic, por ejemplo, a participar de toda una gran parafernalia de imágenes que nos están esperando. Y lo que nos hace pensar también, que a veces conocemos muy poco todavía de eso. Y escarbando eso, haciendo excavaciones en más puro sentido arqueológico, no solo uno encuentra cosas de ese pasado, sino que también encuentra algunos precedentes de situaciones que estamos viviendo hoy en día. Y esto las generaciones actuales de Sinasta lo tienen muy presente. Y se dan cuenta que San Buscío, ese universo, no es ni más ni menos que también estar generando obra propia porque implica su propia lectura, sus propias construcciones a partir de esos insumos, que, bueno, están aguardando y son cada vez más. Cuanto más escarbamos, más aparecen. Ahora, también tú has trabajado el tema del cine expandido. Sabemos que en Argentina es un tema bastante abordado por Jorge Laferla, en fin. Y me gustaría que nos refiriéramos a ese tema cómo hoy día el cine se dialoga con otros lenguajes audiovisuales, con la fotografía, con el video, en fin, con las instalaciones. Tú hace un tiempo recuerdo un trabajo que presentaste a partir de una instalación que era muy bonito, digamos, lo que se veía ahí en las imágenes que presentabas. Creo que fue un encuentro en Brasil ese. Acuerdo, sí. ¿Qué tal, cómo vislumbras estas posibilidades del cine expandido? Linda pregunta esa, porque además me hace ampliar un poco ese panorama de giros que te comentaba cuando hablé de cierto pase a la ampliación de interés en el campo audiovisual. En los 90, antes de dedicarme a estas cuestiones, yo tuve mi primera conmoción, podemos pensar, cinéfila, académica, y de profesores, investigador, todos juntos, cuando conocí al amigo Jorge Laferla. O sea, que él fue, de alguna manera, el que me impulsó, de una manera muy imperiosa y muy divertida, que vos tenés que ocuparte también del mundo del videoarte. Yo decía, seguro, porque pensaba que no era exactamente lo que estaba habilitado para tratar de entender y para incorporarme como crítico y como en aquel momento también analista. Y a partir de esos primeros años 90 empecé a ocuparme de cuestiones ligadas a la imagen electrónica. Y fue para mí, primero un shock y después una enorme apertura de cosas que empecé a conectar y que no me habían dado cuenta que estaban conectadas. Hasta ese momento pensaba en el mundo de la televisión, cuando uno piensa en institución televisiva únicamente, y apareció una zona de creación muy vigorosa, muy proliferativa, múltiple, que en aquel momento se apoyaba en la imagen electrónica analógica. Y después fue girando hacia el mundo de la apertura digital y la cuestión de la expansión de lo audiovisual empezamos a vivirla en carne propia. A partir también de una experiencia de expansión de lo cinematográfico más allá del confinamiento. Por un lado, en la experiencia de sala, que sigue siendo un paradigma para nosotros porque no hay nada tan intenso como esa inmersión en la sala oscura. Y las pantallas domésticas, que muchas veces tienen que ver con un mercado muy concreto. A veces en nuestros países de la televisión comercial que es tan poderosa y sigue siendo, a pesar de que a veces le quieren emitir certificados de defunción, pero la televisión, pensemos en el caso de un gran hermano, no muere. Entonces, este mundo de la expansión es bien interesante porque permite que el cine habite instarticios, zonas de acción que antes no se percibían como muy activas y que hoy en día son fundamentales para la misma supervivencia de lo que llamamos cine. En universidades, en festivales, en cinetecas, en cineclubes mutados a veces a plataformas. Y esto es bien interesante porque de pronto genera espacios fuertes de revitalización y al mismo tiempo genera nuevas vocaciones, no solamente espectatoriales, sino de cinastas que se generan en ese tipo de caldo de cultivo. A propósito de eso, quien investigó mucho el tema del cine y la relación con las artes visuales y todo fue Arlindo Machado. Sí. Arlindo falleció hace poco y tú le dedicaste un artículo muy bonito también en la revista Significación. Me gustaría que nos comentaras un poco cuál fue la importancia de Arlindo Machado, investigador, profesor de Brasil, de la USP, en Argentina, porque ustedes lo tradujeron. Claro. toquemos un poco el tema de la influencia de Arlindo Machado. Bueno, en este momento es asumir una deuda de honor porque la desaparición de él en plena crisis del COVID fue un golpe. una persona que incluso venía produciendo en los últimos tiempos unas publicaciones que evidentemente hay que traducir porque para nosotros fue una pieza fundamental en ese campo, la expansión a comienzos de los 90. Arlindo fue alguien que en San Pablo, en la Universidad de San Pablo a comienzos de los 90 publicó el primer libro electrónico sobre Einstein. Einstein. O sea, alguien que está pensando un realizador ruso del siglo anterior en ese momento hacía 80 años pero con un instrumento que era claro, un libro electrónico de la época del disquete, ¿te acuerdas del disquete? Pero era evidentemente algo muy limitado en cuanto a tecnología entonces pero muy visionario en cuanto a lo que era la concepción de eso que tenía hipervínculos y que permitía conectar las ideas de Einstein y al mismo tiempo era fotógrafo y alguien que participaba de una manera permanente de un interés que iba de la fotografía al mundo del videoarte del videoarte al mundo del videoclip en la otra gama digamos de los fenómenos masivos el videoclip podía pensarse en minoritario pero el videoclip era súper masivo en la década del 80 y el 90 y lo cinematográfico por lo tanto hizo como una función de puente su enseñanza y tuvimos la suerte que algunos editores en Argentina primero en la Universidad de Buenos Aires la editorial Udeva y luego un editor privado muy interesante que es Nueva Librería un sello de Buenos Aires se permitían publicar los textos de machado y se insertaron de una manera muy exitosa en el mundo académico como texto de estudio por lo tanto para usar un neologismo se machadizó muchísimo la aproximación a esto y mucha gente formada en los 90 y en la década siguiente y además Arlindo iba mucho a la Argentina fue alguien que permanentemente tenía un vínculo con la Argentina en Buenos Aires en la Universidad de La Plata también como lo hizo también en Lima en la Universidad de Lima o en Colombia en Bogotá fue como un pionero en esta manera de integrar el panorama que más tarde empezamos a llamar convergencia y pensar lo audiovisual dentro de este tipo de estructuras amplias y debemos realmente muchísimo estamos justamente en este momento pensando ampliar las traducciones disponibles de Machado con los textos de su última etapa creo que vamos a poder hacerlo maravilloso es una primicia ahora para ir cerrando podríamos hablar un poco de las nuevas formas de recepción algo mencionaste respecto a la diversidad de pantalla y esta nueva forma de recepción individual a propósito del COVID que la gente se recluyó en su casa que se cerraron las salas de cine también marca nuevas formas de recepción pero ¿qué pasa con el público de la sala oscura? ¿cómo se da esa relación del espectáculo colectivo que inventaron los Lumière digamos como básicamente como una forma no solamente de ver el cine sino que de socializar una forma colectiva de encontrarse en torno a la imagen a una forma individual que es la pantalla de la casa ¿no es cierto? la televisión el computador incluso los celulares de una manera mucho más individual ¿cómo ves esta relación? si es un panorama muy incierto al mismo tiempo es muy difícil profetizar ¿no? porque no hay forma de saber qué puede pasar de acá un par de temporadas pero sí es muy importante tener en cuenta que primero esto que llamamos cine está pasando por situaciones muy diversas y depende y esto que comentabas es muy importante de que se conserve también esa dimensión ritual que siempre fue aniliente al cine la recepción en sala tiene no solamente la cuestión ligada a la inmersión la capacidad de ser absorbida absorbida por las imágenes sino cierto tipo de formas de habitar un espacio compartido con gente que uno no conoce del todo y que no es tu casa no es el espacio recluido del cascarón en el que uno se siente en un refugio seguro todo lo contrario es una forma de salir al mundo y una sala de cine es un pedazo de mundo más que un pedazo de casa ¿de qué manera poder conservar esto? bueno está el problema de la asistencia a las salas yo estaba de esta manera mismo viendo algunos problemas que están surgiendo en este intento de volver a una nueva normalidad estamos viviendo en la América Latina en este momento un 35-30% de asistencia menos a la crisis del COVID en Europa es más todavía o sea el retorno a las salas es más complicado y empieza a haber por ejemplo ideas como de hacer un abono pero que sirven para las multisalas y para circuitos comerciales la idea es ver de qué manera habría que hacer proliferar formatos de sal a veces de pequeña capacidad que puedan funcionar con algún tipo de apoyo cultural especialmente en los lugares urbanos para que esto encuentre con mayor multiplicidad de oferta también porque es una apuesta también a una diversidad en el sentido ecológico del término hace falta poder ver más formas de cine distintas y está en el alcance de la gente en el mismo tiempo no sé el caso de Chile no ha ido al cine en estos días pero en la Argentina el cine es un espectáculo caro para ir a la sala entonces no puede estar muy en la agenda de una población que está en nuestro país altamente pauperizada en esta crisis habría que buscar la forma en que en algunos países de América Latina se ha ensayado las salas de cine tengan esa capacidad de hacer espectáculos populares con entradas que estén a tiro de la gente al alcance de la gente en el mismo tiempo aprovechar la sinergia con las plataformas el caso en 1985 que comentabas al comienzo de la charla fue interesante en sentido estuvo en plataforma y estuvo sincrónicamente ligada a la aparición en sala y hubo una forma de generar como un ímpetu de asistencia a la sala para poder ganarle a la plataforma y después en la plataforma se sigue viendo y muchísimo hasta el día de hoy que es una película muy exitosa en cuanto a suceso comercial pero hay que elaborar una visión en conjunto que permita también acciones de conjunto y al mismo tiempo la subsistencia de lo que serían cines minoritarios o salas también que no son las de los grandes complejos multisalas que puedan subsistir es un desafío realmente donde hay más preguntas que respuestas por ahí que asumirlo ok muchas gracias Eduardo podríamos seguir largamente conversando creo que podrían ser días pero bueno podrían ser días pero creo que hemos hecho un recorrido por los temas que has estado trabajando recientemente fantástico y los aportes en la mirada hacia el cine latinoamericano y como nos vemos hacia el futuro muchas gracias por estar con nosotros un gusto gracias